Guimi Cuentos es un proyecto de extensión de la Universidad Nacional del Sur que comenzó en el año 2012 en principio empezamos trabajando solamente a nivel escuela primaria y ahora incorporamos la etapa formal y no formal o sea, ya en 2013 trabajamos también en bibliotecas la idea es llevar la química y las ciencias naturales a través de los cuentos o sea, nosotros en el desenvolvimiento del día lo que hacemos es, leemos un cuento, dialogamos acerca del cuento hacemos hincapié en particular en el concepto que esté manejando ese cuento y a partir de ahí hacemos experiencias, algunas demostrativas y sobre todo, lo que más nos interesa, experiencias participativas en las que los chicos intervengan y se sientan parte de lo que están aprendiendo estamos hablando del sonido, viste, del oído, del sonido bueno, y hoy estamos haciendo que si escuchamos, si hay ruido muy fuerte se te agujere el tímpano cuando estábamos hablando del sonido nos dimos cuenta de que queríamos hacer estos tenés un nudo, viste, tenés que tener un nudo le haces dos agujeritos en estos vasos acá y agarrás un... como un palito cualquiera le pones el nudito acá y después se lo pasás, viste lo pasás para que entre después agarrás acá se lo estirás haces un nudo para que no se caiga o si no, cuando lo estiran se puede caer bueno, le haces un nudo para que no se caiga y ahí lo tenés y tenés que estirarlo sí o sí si no, no se puse es hermoso, muy... me enseñó cómo hacer esto de qué tan fuerte puede escuchar las cosas cómo escuchar y en qué situación me tengo que poner tapón y eso bueno, todos los chicos universitarios que se quieran sumar a la tarea bienvenidos de distintas disciplinas porque ya te digo, esto es interdisciplinario y lo aprovechamos muy bien en ese sentido y aparte nos enriquecimos mucho en el grupo también